Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Extraña nube captada en Polonia. Comencemos. Se ha viralizado en las redes sociales estas imágenes donde se capta una extraña formación de nube que apareció en el cielo ayer en la tarde de este 28 de diciembre de 2023 sobre la ciudad de Karpak en Polonia. Muchas personas asocian este evento de apariciones de extrañas nubes en los cielos a advertencias divinas, sin embargo expertos manifiestan que se trataría de nubes lenticulares. Dime lo que piensas en los comentarios. Eso es todo amigos.